Con el caracol y el papel roto de color. Con el caracol y el papel roto de color. Con el caracol y el papel roto de color. Con el caracol y el papel roto de color. Con el caracol y el papel roto de color. Con el caracol y el papel roto de color. Gracias por ver el video.